Hola, hola mis amigos, bienvenidos a otro tutorial de Mira Cómo Se Hace, donde hoy hablaremos sobre uno de los problemas más comunes a los que muchos usuarios de Windows 11 se enfrentan, el cual es los problemas de conexión a internet. La conexión a internet es vital para el funcionamiento de la mayoría de las aplicaciones y herramientas en nuestros dispositivos, y perder esa conexión puede ser bastante frustrante. Por suerte en este tutorial te vamos a guiar paso a paso para poder solucionar los problemas de conexión a internet en tu PC con Windows 11. Antes de entrar en las soluciones es importante entender por qué pueden surgir estos problemas. Las causas pueden ser variadas, desde errores de configuración hasta problemas con el hardware. Algunas de las causas más comunes incluyen problemas con el router o el modem. El dispositivo que proporciona la señal wifi puede estar mal configurado o tener algún fallo técnico. Tercer punto, controladores de red desactualizados. Ahora bien, el primer paso para solucionar cualquier problema de conexión a internet es verificar si el problema no proviene del hardware. Para esto debes seguir estos pasos, reinicia tu router y modem. A veces reiniciar estos dispositivos puede solucionar problemas temporales. Para hacerlo apaga ambos dispositivos durante al menos 30 segundos y luego vuelve a encenderlos. También revisa las luces del router. Asegúrate de que las luces indicadoras del router estén en verde o en azul, lo que indique que la conexión es estable. Si alguna luz está en rojo, es probable que haya un problema de tu proveedor de internet. También verifica los cables de conexión. Asegúrate de que los cables ethernet estén correctamente conectados tanto al router como en la computadora. A veces un cable suelto o dañado puede interrumpir la conexión. También cambia el puerto. Si estás utilizando un cable ethernet, prueba conectarlo en otro puerto del router para descartar un problema en el puerto original. Windows 11 incluye una herramienta integrada para diagnosticar y reparar problemas de conexión a internet. Es una solución simple pero a menudo efectiva. Para esto debes abrir el centro de configuraciones de red y haz clic en el icono de wifi o ethernet en la barra de tareas y selecciona configuración de red e internet. Como paso número 2 debes desplazarte hacia abajo y seleccionar solucionador de problemas de red. Windows va a comenzar a buscar automáticamente cualquier error en la configuración de red. Los controladores de la tarjeta de red deben estar actualizados para garantizar una conexión óptima. Sigue estos pasos para asegurarte de que tienes los controladores más recientes. Haz clic derecho en el botón de inicio de Windows 11 y selecciona administrador de dispositivos. En la lista de dispositivos debes buscar y seleccionar adaptadores de red. Como paso número 2 actualiza el controlador. Haz clic derecho en tu adaptador de red y debes seleccionar actualizar controlador. Luego debes elegir la opción de buscar automáticamente controladores actualizados. Y Windows 11 va a buscar e instalar la última versión del controlador disponible. Bueno mis amigos hemos llegado al final de nuestro video, espero que haya sido de utilidad. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Hasta la próxima.